Los páramos son ecosistemas únicos de los Andes tropicales. Están ubicados en alturas por encima de los 3.200 metros aproximadamente y en áreas por debajo de lo que solíamos llamar áreas de nieve permanente, es decir, aproximadamente unos 4.700 metros a nivel del mar. Estas zonas de alta montaña son zonas que se caracterizan por tener alta endemicidad, tienen especies que son únicas de estos ecosistemas, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y esas especies están sometidas a un estrés climático. Normalmente las especies, las comunidades vegetales, tratan de responder migrando en la vertical para buscar condiciones climáticas que sean más favorables. El problema es que estás en picos de montaña, entonces no hay hacia dónde migrar en la vertical y lo que ellas podrían experimentar es una extinción. Los páramos satisfacen la demanda de agua de la gran mayoría de las poblaciones que viven en regiones andinas. En Colombia en particular, un alto porcentaje de la población depende de los páramos para satisfacer su demanda. Grandes ciudades como por ejemplo Quito y Bogotá dependen en un porcentaje significativo, es decir, podríamos hablar de hasta el 70-80% del agua que viene directamente de los páramos. Entonces, una reducción en la oferta del agua llevaría a problemáticas, conflictos del agua, que se traducirían también en impactos económicos para estas naciones. Esta no es una pregunta de si nosotros somos los responsables o no de las concentraciones de gases de efecto invernadero con nuestras actividades humanas. No queremos hacer parte de esas discusiones. Lo que nosotros queremos es generar las mejores estrategias para que las comunidades andinas se preparen ante una problemática ambiental que está en curso y que está generando alto impacto en ecosistemas de alta montaña. Esto es Earth Sky en Español.